Hola a todos chicos, chicas, bienvenidos sean a Cinema Club, yo soy Chris Stonehead, bienvenidos a su sección Distópicos, en la que hablamos sobre temas Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Hoy toca darles mi opinión sobre la película Jungle Cruise, totalmente libre de spoilers, así que vamos a comenzar. Jungle Cruise es la nueva película de Disney que está basada en una atracción de Disneyland, la icónica Jungle Cruise, del mismo nombre claramente, o Crucero en la Jungla o Viaje en la Jungla, una atracción que si no conocen o no ubican ya les hice un video explicándoles su historia y cómo llegó a convertirse en una película. Por acá arriba les dejo los enlaces o aquí abajo en la descripción para que vayan a ver ese video, si no tienen ni idea de qué onda con esta atracción de Jungle Cruise. La verdad es que la película es muy divertida, es una mezcla entre comedia familiar y una película de acción muy al estilo de Piratas del Caribe o El Tesoro Perdido, La búsqueda del Tesoro Perdido de Disney, o también otras películas que no son de Disney como Indiana Jones, que es de Lucasfilm, que a final de cuentas es de Disney, o La Momia de Brendan Fraser, The Universal, muy al estilo de esa película que llegan a convertirse en películas muy, muy icónicas. La verdad es que me gustó mucho, es una película dirigida por el director español Jaume Colette Serra, que a mí me ha gustado mucho su trabajo, sobre todo en el cine de terror, él dirigió La Huérfana, esa icónica película, también The Shadows, que es una película de mis favoritas, de tiburones, que me encanta y además tiene experiencia trabajando en películas de acción, sobre todo protagonizadas por Liam Neeson. Hubiera estado cool ver a Liam Neeson en la película, no sé por qué no hizo un cameo o algo por el estilo. Él dirigió Non-Stop y The Passenger y el Pasanjero. La verdad es que es muy bueno este director. La película es protagonizada, por supuesto, por Dwayne The Rock Johnson. La verdad es que cada día me cae mejor este actor, ex luchador. La verdad es que me cae muy bien, hace un gran trabajo, tanto como un héroe de acción, al puro estilo clásico de Schwarzenegger. Pero a la vez es muy, 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 muy divertido. Y esto es algo cool y él se avienta todo lo que son los chistes malos de la película. En la atracción de Disneyland es muy reconocido, es algo ya clásico, que los capitanes del barco que te van guiando en este recorrido por la jungla te hagan un montón de chistes malos, que incluso llegan a ser algo sosos o tontos y te quedas así como de qué demonios está pasando. Pues eso mismo lo plasma en la película el personaje de Frank, que es interpretado por Dwayne The Rock Johnson, y la verdad es que está muy cool. A mí me gustó, creo que palomita en ese ámbito, pero en un inicio sí sentí que la gente que no sabe que en esta atracción de Jungle Cruise hay chistes malos, en primera instancia primero se queda ok, creo que esta película va a ser muy, muy mala en cuestión de humor, pero al final terminan funcionando estos chistes, así que creo que lo hicieron bastante, bastante bien, aunque si no sabes qué onda, sí te puede tomar desprevenido en un inicio. También es protagonizada por Emily Blunt, que interpreta a Lily Houghton, que es un personaje súper icónico y probablemente mi favorito de toda la película. Es un personaje femenino increíblemente fuerte, inteligente, valiente, intrépida y a la vez divertida con estos tintes de comedia un poco sosa, que está manejando toda la película, y la verdad es que funciona muy, muy bien, Emily Blunt es maravillosa y hace un genial, genial trabajo interpretando a Lily, pero ni The Dwayne de Rob Johnson ni Emily Blunt se llevan la película, sino que se la robó Jack Whitehall, quien interpreta a McGregor, que es el tercer protagonista de esta película, de esta aventura, es hermano de Lily y es un personaje tan, tan entrañable. Es el personaje chistoso de la película, pero a la vez se vuelve tan único y tiene una personalidad tan carismática y tan entrañable que se vuelve un personaje sumamente importante a lo largo de la película y eso es uno de los puntos fuertes de la peli, que realmente con muy poquitas cosas o con un par de escenas hace que te encariñes con los personajes o que, no sé, una situación que aparentemente se ve muy tonta o que vienes de una escena súper rara de CGI y de repente se vuelve algo, un mensaje sumamente importante que al final de cuentas se está dando la película. Eso está bien, bien genial. Y uno de mis aspectos favoritos es que la película incluyó un montón de personajes villanos o antagónicos y esto está muy cool porque a pesar de que los trabajan poco contrataron a grandes actores para interpretarlos hacen personajes muy característicos, icónicos, reconocibles y hacen un genial, genial trabajo dándonos contexto de su historia y de sus motivaciones con muy, muy poquito, muy poquitos diálogos y creo yo que está muy bien logrado. Por un lado tenemos a Jesse Plemons a quien conocimos por la serie de Black Mirror o por lo menos yo ahí lo conocí en el episodio que parodia Star Trek que interpreta al príncipe Joaquín que no se pronuncia Joaquín sino que Joaquín o algo así está bien genial ese personaje es muy clásico, cliché de un personaje villanesco, chistoso también tenemos a Paul Giamatti que le interpreta al jefe de los barcos de ahí de los Jungle Cruise del Amazonas que también es un antagonista muy divertido Paul Giamatti me cae muy bien es un cómico que ha interpretado ya a varios villanos y obviamente quien se lleva las palmas y quien es el verdadero villano de la película el villano principal, villano, villano, villano es interpretado por Edgar Ramírez quien interpreta al colono Aguirre que tiene un papel sumamente importante en la trama este video no incluye spoilers pero la parte de los flashbacks de esta búsqueda de este conquistador Aguirre junto con el cartógrafo Francisco fue mi giro favorito mi historia favorita mi arco favorito de la película ya la película honestamente me estaba perdiendo un poquito porque si llega a ser un poco lenta es un poquito predecible como la mayoría de estas películas pero llega justo a tiempo estas escenas del villano y del pasado y como que tienes varias revelaciones que hacen que entiendas mucho mejor la historia y la vuelve mucho más interesante y esto es algo que me tiene muy maravillado y que le admiro mucho a la película es que el director y los escritores hicieron un gran trabajo creando un lore una historia basada en esta atracción de Disney que es muy 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 sencilla realmente es un recorrido en el que vas viendo animales y un recorrido por una recreación de varios ríos del mundo y si tiene su lado de aventura y de miedo y de suspenso pero es realmente muy poquito es una atracción muy vintage de hecho fue una atracción del día de apertura de Disneyland entonces realizaron un gran trabajo creando personajes icónicos con una historia bastante profunda villanos que tienen un contexto muy cool una época en la que los situaron muy específica que tiene un gran mensaje tanto para el feminismo como la inclusión pero que no es nada forzado en mi opinión no es nada nada forzado y de hecho llega a ser muy muy poderoso el mensaje sobre todo al final y a la vez incluyeron icónicos guiños el inicio tal cual es una recreación de la atracción original hay un poco mezclado de hecho incluso bromean con un par de cosas que son inaccurate con los hipopótamos que no pertenecen a esa zona está todo bien genial también hay uno que otro guiño por ejemplo al doctor Albert Falls que tiene un papel una mención igual en la atracción original varios guiños ahí de Disneyland de las atracciones bien cool la verdad es que lo realizaron de una manera no sé más que destacable el problema es que no llega a ser tan buena obviamente es un poco injusto de mi parte compararla con la mejor película que ha hecho Disney en cuestión de adaptaciones de sus parques pero si ya se logró una vez podría repetirse este éxito que es Piratas del Caribe la primera película toda la saga de Piratas del Caribe en mi opinión está muy bien hecha aunque claramente fueron perdiendo un poquito de encanto pero la primera película es una de las mejores películas que ha hecho Disney probablemente y no sé hubieran podido llegar a eso si lo hubieran trabajado de una manera mejor probablemente ya no ya cambió la forma de hacer cine tanto en Disney como en el resto de estudios por lo que ya no es difícil conseguir ese nivel de calidad que lograron con Piratas del Caribe 1 tampoco llega a ser creo yo tan tan a conseguir ese encanto como películas como La Momia de Brendan Fraser pero tiene un buen lugar en el top es una buena adaptación recreación película basada en atracciones y si no tienes ni idea de que es una atracción pues sigue siendo una película muy disfrutable genial con personajes icónicos y muy muy divertida y te la vas a pasar muy bien ya sea que la veas un fin de semana con unas palomitas en compañía de tu familia te la vas a pasar súper súper bien viendo esta película y la cerecita del pastel y con lo que yo particularmente me quedo que es lo que en mi opinión más sobresale de esta película es el soundtrack toda la música es increíble pero particularmente tienen un cover de Nothing Else Matters de Metallica no sé que tiene que ver Metallica con Jungle Cruise o con esta película pero funciona de una manera impecable la interpreta el propio grupo Metallica pero es musicalizada instrumentada reinventada por el director de orquesta encargado de la película que es James Newton Howard quien ya ha trabajado en varios soundtracks de películas como también de la franquicia de Batman del Caballero de la Noche me parece es una versión maravillosa el inicio es una versión de guitarras españolas que musicaliza todos los flashbacks de Aguirre y de Francisco de estos conquistadores españoles que van en búsqueda de un tesoro mágico al Amazonas esa es la parte más interesante y además tiene una Metallica entonces es una increíble escena inicia la película con esta canción y al final la revelación el flashback cuando nos cuentan la historia de Aguirre y de Francisco es la segunda parte de la canción y está increíble porque ya entra Metallica con las guitarras eléctricas y la verdad es que funciona muy bien es una mezcla entre Metallica con guitarras españolas con la música muy al estilo de Piratas del Caribe búsquela en YouTube en Spotify porque la verdad es que wow la verdad es que wow me quedo con esta canción hace que destaque mucho más en mi mente esta película solo por haber incluido esa canción así que que gran gran decisión y bueno es una película que me encantó muy divertida muy disfrutable no es la película que va a cambiar la forma de hacer cine no es la mejor película del año no es mi película favorita basada en atracciones de Disney simplemente pero es una gran película muy sólida muy bien hecha tiene cosas interesantes personajes interesantes un buen mensaje es divertida tiene su lado de acción muy cool y también destaco el arte conceptual el diseño de escenarios el diseño de los personajes está muy lindo al final en los créditos te ponen las ilustraciones que hicieron para la película y está increíble los villanos tienen un rollo medio piratas del Caribe que ya estaba un poco choteado pero que funciona muy bien y se ven muy bien y en general la verdad me gustó la película la disfruté mucho díganme su opinión si ya la vieron déjenle en los comentarios qué opinan de esta película qué aspecto les gustó más yo me quedo con el villano Aguirre con los icónicos protagonistas que son muy divertidos y con el cover de Metallica la verdad es que lo disfruté muy bien cumple en todos los aspectos para mí la película si llegan a anunciar una secuela y consiguen una historia interesante pues la iría a ver la verdad es que funciona muy bien para mí y bueno hasta aquí el video chicos chicas déjenme su opinión es muy muy importante suscríbanse a Cinema Club si les gusta Disney, Pixar, Marvel y Star Wars estamos hablando constantemente de todos estos temas dejen un like ahí por ahí siempre se agradece yo soy Chris Stonehead esto es Distópicos de Cinema Club nos vemos y nos escuchamos la próxima